Hola amigos, en esta ocasión os voy a arreglar un cachorro a ver si os mira, porque hay perritos en el otro lado y claro, como es un cachorro aquí tenemos un bichito es un cachorro de Lakeland Terrier es un cachorro, por lo tanto no va a parar, quieto pero vamos a tener que tener paciencia que eso es lo que hay entonces, como es una raza de pelo duro vamos a hacer stripping vamos a utilizar herramientas de stripping y vamos a utilizar pedales para ir arrancando ¿de acuerdo? entonces, bueno, ahora os mostraré como iniciamos a un cachorro al stripping ¿eh? aquí tenéis al bicho que no va a parar quieto en toda la sesión vamos a hacer lo que podamos, ¿de acuerdo? venga, pues nada nos vemos si os apetece si os apetece, quedaros y veréis como arreglamos un cachorro de Lakeland Terrier para arreglar este cachorro de Lakeland Terrier vamos a utilizar diferentes productos vamos a utilizar polvos de grooming que nos van a ayudar a facilitar la extracción del pelo ¿de acuerdo? tendremos un mejor agarre para la extracción los polvos de grooming que después del baño se van después también es muy importante utilizar un champú adecuado el champú texturizador quinado para mí es el que más me gusta deja una textura más áspera respetando la que tiene el propio perro que ahora al ser un cachorro este manto va a ir madurando es normal inclusive el color así que el champú texturizador quinado y después ya veréis que en este caso también vive en una zona muy ajardinada y se le está empobreciendo mucho el pelo de las patas no empobreciendo sino que está cambiando la calidad del pelo y mejorando a textura ¿vale? pero en detrimento de la cantidad entonces para mimar un poquito el pelo de las patas yo recomiendo también aplicar un acondicionador en spray que es muy cómodo se agita y se aplica así de fácil y mantenemos el punto de hidratación del pelo para que no se nos rompa tanto de forma natural cuando tienen buena calidad de pelo lo que pasa es eso que se rompe de forma natural así que vamos a intentar evitar ese problema y eso pues ya que sirva para otros casos si os encontráis ¿vale? cuando tenéis razas de pelo duro con el pelo muy duro con muy buena textura pues normalmente lo que son las caras y las patas están como pobres pues bueno esas barbas y esas patas hay que extra hidratarlas no va a perjudicar en la textura está llorando porque quiere que lo empecemos quiere ser protagonista ¡Hola! ¿Quiere salir en el vídeo? Bueno, quiere salir en el vídeo claro, es que es el protagonista de hoy así que bueno sin más preámbulos vamos a empezar vamos a iniciar sesión al arreglo de este cachorro espero que os guste y que os quedéis hasta el final ¿de acuerdo? venga pues empezamos Teula la voluntaria de hoy Ley Gland de 4 meses aquí tenemos los polvos de grooming que nos van a facilitar la extracción debemos aplicar en en toda la superficie del manto extenderlo y esto nos va a ayudar a la extracción esto aunque lo veáis así después del baño desaparece solo es para facilitarnos a hacer mejor la técnica ¿eh? entonces el stripping consiste ya sabéis que tenéis arriba os pondré un enlace o ya lo podéis buscar abajo en os pondré tengo un vídeo de que os hablo expresamente de la técnica del stripping muy muy extenso así que ahora vamos a empezar a hacer el trabajo ¿eh? para que esté más cómodo le pondremos el brazo por debajo y con los dedos tensaremos la piel para poder trabajar entonces como es un cachorro pues bueno vamos a tener que tener paciencia no hay problema sujetaremos la parte más larga y estiraremos ¿lo apreciáis? ¿lo apreciáis? me lo pongo aquí ¿lo veis? ¿sí? vale pues entonces esto es lo que vamos a hacer vamos a ir arrancando el pelo maduro es pelo muerto fijaros que esto no le duele el perro no se queja y es para mejorar la calidad para que nazca el pelo duro mejoraremos la calidad de en textura y sobre todo en el pigmento en el color si decidís utilizar cuchillas en lugar de hacerlo con los dedos acordaros es muy importante estamos arreglando un cachorro y todavía tiene el pelo muy frágil no os recomiendo que utilicéis la de diente apretadito en este caso la roja porque rompe pelo es mejor utilizar la de diente separado que no romperá pelo y después también dos acordaros de si hacéis este gesto si arrancáis así vais a romper el pelo la herramienta debe ayudar a pelicar y arrancar ¿de acuerdo? entonces siempre en esta posición nunca así así partiréis el pelo ¿de acuerdo? entonces seguiríamos trabajando acordaros que esta mano sujeta la piel y seguimos trabajando en dirección de pelo y vamos a descender por la por la pata es una roza que se hace íntegramente con la técnica de stripping para que tenga el pelo duro y tenga un buen color si vamos quitando de poquito a poquito el perro nos colabora mejor siempre es bueno repasar con un peine las zonas de pelo largo para ir recolocando el pelo el pelo de la cola también lo debemos ir extrayendo con la misma técnica con stripping ya sea con los dedos o con cuchilla la parte trasera de la cola en último momento podríamos repasar con tijera de esculpir y la forma de la cola nos debe quedar cilíndrica y de inserción alta con la ayuda de un peine iremos colocando para poder estudiar el pelo que sobra el pelo que sobra lo iremos retirando con los dedos la parte de los hombros nos debe quedar de pelo muy cortito y apretado así que seguimos con la misma técnica la zona del codo muy importante repasar y eliminar el sobresaliente para que cuando ande no parezca que abra codos al igual que las patas traseras en las patas delanteras utilizaremos peine para ir colocando y poder observar el pelo sobrante y con los dedos retiraremos ese pelo sobrante moldeando unas patitas rectas los pies deben ser pequeños redondos y compactos con la ayuda de una cuchilla más fina podemos ir retirando y moldeando de esa forma iremos conservando el color de los pies también evitaremos nudos interdigitales la zona de la garganta nos debe quedar con el pelo muy apretadito y muy corto os está gustando seguimos con la cabeza recordemos que es la primera vez si marcamos bien la cabeza la tendremos marcada bien para siempre vamos a marcarnos la cabecita desde el primer momento el Eiklang tiene un tupé sobre los ojos que eso va a hacer que se vea el conjunto de la cabecita más corto más anchito y más corto no es un foxterni entonces vamos a peinar hacia adelante el tupé ¿de acuerdo? y vamos a respetar lo que es ¿veis la depresión nasofrontal? el stop esto tiene que quedar cubierto y entonces vamos a marcar antes de que inicie la depresión nasofrontal de aquí hacia occipital tiene que quedarnos muy cortito y de aquí hacia adelante vamos a respetar este pelo que se acabará convirtiendo en ese fantástico tupé ¿de acuerdo? entonces una vez tenemos marcado este punto seguiremos haciendo stripping una vez tenemos delimitado lo que es la parte del cráneo la parte del masetero procederemos con la misma operación todo el masetero vamos a hacer stripping stripping hemos añadido polvos para facilitarnos a la extracción y en este caso lo mismo como queremos una cabeza un poquito más chatita que un que un fox terrier vamos a marcarnos no vamos a ser tan extremados en la barba como en un fox para daros un parámetro de la comisura externa del ojo hacia el cuello toda esta zona la vamos a limpiar y a partir de aquí dejaremos la barba y el tupé ¿de acuerdo? el stripping no es tan complicado cuando empecéis a dudar levantar pellizcar y arrancar levantar pellizcar y arrancar levantar pellizcar y arrancar las orejas no van a ser menos para tener un color bien pigmentado debemos hacer stripping por lo tanto este pelo más clarito debemos retirarlo y debajo tenemos el color más intenso así que piano piano sin va lontano recordar menos es más poco a poco llegaréis a terminar toda la oreja si no colabora y no podéis hacer la oreja entera en una sola vez no pasa nada pasáis a la otra oreja y seguís pero hasta podréis perfilar si la primera vez lo hacéis bien siempre será fácil el arranque si empezáis a utilizar tijera llegará un momento que no podréis hacer stripping en las orejas la oreja ya terminada hemos perfilado toda y por dentro también es la única forma de que las orejas tengan un buen color ¿qué os parece para cuatro meses que tengo no estoy mal ¿no? aquí tenemos todo lo que ha salido en esta pequeña de cuatro meses le aplicaremos un toque de laca para texturizar y fijar el pelo en su sitio en resumen a un cachorro de pelo duro sea de la raza que sea hay que dar la oportunidad de hacer la técnica de stripping si tiene buena calidad que eso ya cuando es un cachorro ya se nota pues hay que hacer stripping para conservar tendremos mejor color mejor textura y mejor posición del pelo es decir que se va a ver arreglado durante más tiempo y eso sí eso es positivo así que bueno espero que os haya gustado este vídeo de este cachorro es una iniciación a que su manto vaya madurando correctamente y bueno no es un ejemplar adulto por lo tanto el acabado es el que es pero también es normal así que hay que dar también tiempo a tiempo ¿de acuerdo? así que bueno si tenéis alguna sugerencia pues dejármela aquí en comentarios y yo ya sabéis que os los voy contestando incluso a veces sugerís para hacer me dais nuevas ideas para hacer otros vídeos ¿de acuerdo? si no yo pues voy improvisando y pues nada ya sabéis si os gusta regalarme un like y suscribir y sobre todo compartir estos vídeos con quien queráis y que sepáis que le puedan ser de utilidad ¿vale? bueno pues nada hasta un próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.